¡Puedo limitar tus sombras! ¡Puedo limitar tus sombras y posarme a tus pies! Sentir oscurecer mi ser y desandar Mi historia está a nacer Fuego despertar Donde el fuego es un misterio Donde la realidad es la única verdad Nada más que eso Desciendo sin fe Me asfixia esta paz Me quiero caer Tu cielo a tus pies ¡Puedo limitar tus sombras! ¡Puedo limitar tus sombras! Y posarme a tus pies Sentir oscurecer mi ser Y desandar Mi historia está a nacer Que siendo sin fe Me asfixia esta paz Prefiero caer Prefiero caer El cielo a tus pies 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 Hey, 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 hey